Y esta mañana se instaló la comisión especial para investigar al director de tejido social, Carlos Marroquín, por las acusaciones vertidas en contra de los dos partidos mayoritarios de ser responsables del alza de homicidios. Diputados aseguran que se trata de un tema de seguridad pública y que no se busca perseguir a personas naturales, sino garantizar la institucionalidad del país, dicen. Lo que se ha hablado afecta la vida política de la República, compromete el nombre de la República del Salvador y tiene graves repercusiones, por tanto hay que investigar a fondo. El tema que se aborda tiene una trascendencia muy grande, es decir, tiene que ver con la institucionalidad del Estado, tiene que ver con la existencia de la pluralidad en el país.